Muy, muy buenas. Y bienvenidos a la lectura del pronóstico mensual. Si no sabéis de qué va esto, os invito a que reviséis las lecturas a principios del 2018. De esa forma, te lo explicaré todo más a fondo. ¿Vale? Así que con ello, vamos a proceder a la lectura. Muy, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues feliz año, feliz década. Y aquí estamos, en el pronóstico del mes de enero. Y bueno, como bien sabéis, ya ha salido en inglés, lo acabo de hacer, ¿vale? Y vamos a hablar de estrés. Y ha pasado una cosa simbólica, y es positiva, que la quiero compartir. Es una tontería, pero entenderéis mejor cuando os explique las cartas, ¿vale? Pero cuando busqué las cartas en español, según fui empezando a mirar carta por carta, las fui encontrando todas en orden. Primero encontré la primera carta que vamos a ver, después encontré la segunda que vamos a ver, y después encontré la tercera que vamos a ver. Es con una perfecta armonía. Y lo quería compartir con vosotros. Porque además, el pronóstico de este mes estaba muy expectativo por él. Al fin y al cabo, esto también me afecta a mí. Eso afecta a todos. Y aunque yo tenga que canalizarlo y después procesar el vídeo, para mí también es un... Pues a ver qué pasa. A ver qué dicen. La única diferencia es que lo grabo. Entonces luego incluso se lo explico todo a mi mujer, porque así me acuerdo bien de qué hay, de qué va el tema. Y no me pido nada de mi propio pronóstico. Porque siempre suele ser que la persona que lo hace se lo suele perder. Pero bueno, de esta forma sí es un poco como que también recibo la información. Y realmente, así en plan pequeño spoiler, para quien ha estado realmente esforzándose. Y como dije en diciembre, que ya era momento de empezar a colectar, que era momento de empezar a decir, bueno, pues ya es hora de realmente empezar esa transformación. Que os he ido hablando de los últimos meses del 2020, ¿vale? Ese principio, esa energía. Realmente estamos hablando de una energía muy grande a nivel planetario. Y es, en cierto modo, es a veces increíble ver cómo el camino, ver cómo se va desarrollando. Y yo cuando empecé hace más de dos años estos pronósticos, nunca imaginé que iban a tener este potencial, ¿vale? Pero, ¿qué nos tocaba en el 2020? Transformación, armonía, mejoría. Y aquí empezamos con el 10 de oros, que es la primera carta que nos ha salido. Y el 10 de oros, precisamente, nos habla de muchísima abundancia, de muchísima plenitud, ¿vale? Nos habla del hecho de decir, bueno, por fin has conseguido llegar más allá. Por fin has conseguido añadir estas herramientas a tu vida que han traído más abundancia. Quizás son conexiones nuevas. Quizás es el dejar de hacer algo que sabías que te estaba perjudicando en tu vida. Quizás ha sido el hecho de decir, bueno, pues ahora ya he saltado, he tenido un salto de C y por fin ya tengo esto funcionando, ¿vale? Pues algo que has hecho así a finales de año, algún proyecto, alguna inversión, ¿vale? Pues te va a ser muy fructífera, ¿vale? Te va a atraer mucho. Entonces, por eso era tan importante lo que he comentado el espíritu, que realmente estuviera en sincronía iba a tener esa transformación espiritual, ¿vale? Iba a tener esa transformación personal, esa transformación financiera, esa transformación a cualquier nivel, a cualquier área de tu vida que necesites, ¿vale? Y para esas personas que se han estado esforzando, como he dicho, que han ido dándose cuenta de sus potenciales, incrementándolos, dándose cuenta de sus errores, reduciéndolos, combatiendo tus propios demonios, ¿vale? Tus propios miedos, superándote a ti mismo. Y ahora pues tenemos este 10 de oros que nos dice, pues ahora nos habla de mucha abundancia, de que ya no hay una falta, de que ya no hay una carencia, ¿vale? Que ahora va a llegar más y en el mes de enero tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que centrarnos en que va a haber un flujo mucho más alto de ventajas en los esfuerzos que hemos ido poniendo. Si has estado perdiendo el tiempo en los últimos meses, pues desafortunadamente quizás esto no se aplique tanto a ti. Pero si has estado ahí luchando y peleando, te vas a dar cuenta que los beneficios son muy reales y que están ahí presentes para ya poder tomarlos y poder empezar a añadirlos en tu vida. Y hablando de combatir, la siguiente carta que nos salió fue una de las espadas y nos está hablando de precisamente que estamos en una fase de no tener la necesidad de tener que combatir, de tener que luchar, de tener que andar con dificultades. Es más, energéticamente es importante durante este mes encontrar momentos de descanso, ¿vale? Encontrar momentos de descanso a nivel de tus luchas, no en plan a nivel de trabajo o a nivel... no. Sino más bien en plan a... todo ese proceso personal, espiritual, todos esos retos que has ido tramitando, que has ido batallando, ¿vale? Todas tus victorias, todas tus derrotas, todo lo que has contribuido, ¿vale? Pues es la hora de decir, bueno, pues ahora es hora de relajarse y es hora de limpiar uno mismo ya pues cualquier cosa que quede por ahí y tomas un respiro, ¿vale? No hace falta estar en una posición de batalla porque ahora es un momento de completa relajación, ¿vale? Y, bueno, es importante también que te des cuenta que quizás esta relajación va a ser gracias a las nuevas herramientas que has traído en tu vida. Quizás sea el conectar con tus guías, quizás sea el tenemos intuición, quizás sea un nuevo amigo o quizás, por ejemplo, es un nuevo coche. Pues quizás en diciembre, en noviembre, pues tenías miedo de comprarte tu coche, no fuera a ser que no podías pagarlo, cuando realmente sí que puedes. Y estabas conduciendo un coche, pues viejo y que daba problemas y que te podía dejar tirado y ahora pues has comprado un coche nuevo y ves que lo puedes pagar bien y entonces tienes un coche seguro, tienes un coche que consume menos y entonces te sientes feliz. Entonces es importante que te centres en eso, decir, bueno, todos estos dolores de cabeza en los últimos meses, estos miedos, esas preocupaciones del coche se han acabado. ¡Qué bien! ¡Qué! Tengo mucha gratitud por este coche. Y con eso, cualquier cosa, ¿vale? Que sea una cosa, una persona, algo etérico, algo en el plano físico, es muy importante, ¿vale? Y eso va a contribuir a la tercera carta, tres de copas, que también es una carta estupenda, ¿vale? Que es una carta que nos habla mucho del balance a nivel personal, a nivel espiritual, pero realmente es un balance a nivel de tu vida, ¿vale? Todos esos cambios, todos esos esfuerzos, todas esas peleas, ¿vale? Todas las autosuperaciones que has tenido que hacer, vas a darte cuenta que gracias a ellas tienes una vida que está más en balance. Tus herramientas te ayudan a poder ir hacia la dirección que tienes quizás mayor deseo, que estás más centrado, ¿vale? Entonces, realmente es importante que te des cuenta que vas a poder realmente crecer y vas a poder realmente expandir muchísimo porque vas a encontrar equilibrio. Y también es importante recordar que es bueno estar centrado, estar con los pies en la tierra, estar con los chacos en equilibrio, ¿vale? Pues eso, no estar perdido, ¿vale? Estar sino centrado, energiatizado y yendo hacia adelante. Es importante, pues con un balance y con un equilibrio que podrás obtener gracias a todos los retos y dificultades que has ido yendo a través todos esos últimos meses. Entonces, bueno, realmente ese mensaje es un poquito más corto este mes, pero en cierto modo es una buena validación, ¿vale? A todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses. Y al fin y al cabo estamos hablando de 78 cartas. El Espíritu sabe bien qué mensaje traer. Y en este caso fue muy directo y muy en sincronía con lo que estuvo llegando a los últimos meses. Así que bueno, pues una vez más, espero que tengáis un buen año. Y nosotros nos vemos en el siguiente pronóstico en febrero. ¡Gracias!